Los fans del estilo sarcástico de Daniel Tosh recientemente recibieron muy malas noticias. Según Entertainment Weekly, Comedy Central ha decidido cancelar el programa del comediante Tosh.0. El programa ha estado en el aire desde el 2009, y este anuncio significa que toda una era del entretenimiento está llegando a su fin este año. Por suerte para los fans, todavía tenemos la temporada 12 del show, con 10 episodios, que se estrenará en septiembre y concluirá en noviembre. Pero después de eso, el programa se despedirá de sus fanáticos. Según Broadway World, Tosh.0 fue un éxito desde su primera temporada, y se convirtió en el programa más visto en su franja horaria entre la audiencia masculina de 18 a 24 años. Los irreverentes comentarios de Tosh sobre los clips virales y los memes parecían tener un buen futuro. Como señaló The Hollywood Reporter, Comedy Central renovó el programa por cuatro temporadas más en enero del 2020. Por lo que nos preguntamos, ¿qué pudo ocasionar la cancelación del show tan repentinamente? Cuando Tosh.0 fue renovado por cuatro temporadas, el comediante bromeó en una declaración, Estoy tan emocionado, hubiese querido que mis padres alcanzaran a ver todo este éxito que logré. Ambos siguen vivos, pero solo tienen Netflix, Hulu, Amazon, Apple TV y Quibi. Según Slashfilm, el programa debía volver en marzo, pero por la pandemia del coronavirus, la producción se puso en pausa. Se especuló que la cancelación fue provocada por las dificultades financieras de la empresa matriz de Comedy Central, ViacomCBS. Aún así, Tosh.0 era muy popular y relativamente barato de producir, por lo que tal vez fueron otros los motivos de la cancelación. Esta noticia llegó tras la cancelación de Drunk History, un programa lleno de estrellas que también fue renovado antes de recibir las malas noticias. Los programas The Other Two y South Side se trasladaron a HBO Max, y Corporate llegó a su fin. Esto significa que además de The Daily Show with Trevor Noah, el único otro programa de comedia live-action de Comedy Central restante es Awkwafina is Nora from Queens. Mientras tanto, parece que la cadena está apostando a la animación para adultos. Reiniciaron la producción de exitosas series como BBs and Butthead y Ren and Stimpy, y encargaron un nuevo spin-off de Daria llamado Jodie. Tosh confirmó que el destino de su programa y el nuevo enfoque del canal están relacionados. Él escribió en Twitter, Después de 12 años juntos, Comedy Central y yo nos estamos separando conscientemente. Ellos eligieron los dibujos animados, y yo elegiré cualquier otra cadena que tenga un mejor Wi-Fi. Ahí está, ahora todos se han ofendido. Tosh siempre tuvo varios proyectos paralelos además de su show. El acuerdo de renovación de principios del 2020 vino originalmente con la noticia de que Tosh también desarrollaría otros proyectos para la cadena, y al menos dos programas ya están en la fase de desarrollo. Ahora queda por ver si estos otros proyectos de Tosh en Comedy Central también fueron cancelados, pero incluso ese no sería el fin del mundo para él. Al parecer, Tosh y su equipo planean ofrecer el programa a otras cadenas, y con su bajo costo y popularidad, no es difícil imaginar que hayan otras cadenas interesadas. El mismo Tosh parece estar bastante confiado, considerando que reaccionó a la noticia de la cancelación, bromeando en una declaración, "...espero hacer un reboot animado de mi programa en MTV en 25 años." Las próximas semanas y meses probablemente traerán más noticias sobre Tosh.0 y su anfitrión, pero por ahora la última temporada del show se estrenará el 15 de septiembre. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.